Mucha gente me dijo ayer Nunca había visto a Rotten tan cabreado Y yo pensando, no habéis visto No habéis visto Vídeos clave del canal Beerbox Los de El de Beerbox, el de Raw El de Threehouse De Into the Dark, ese creo que es el que más me he cabreado El de It Hay unos cuantos que yo me cabreo Cabrearme, de verdad cabrearme It Follows Angel Fest pidió un cabreo Monumental Que es el vídeo famoso de Yo quería comer palomitas La 00 monja, licencia para confesar Es que, a ver Yo entiendo que el que no ha visto la peli no entiende Algunas de las referencias que meto O las cosas que contamos en el vídeo Cuando estamos destripando La película, pero los que la habéis visto O sea, hubo gente que dijo, hostia tío Yo la acabo de ver, vengo del cine Estoy viendo vuestro vídeo y suscribo Cada puñetera palabra Porque es que Os prometo que Yo entiendo que en Youtube funciona muy bien El hate Vale, el Hablo de una película cabreado Lo es sobre exagero todo Y tal Os prometo Por lo que más queráis en este mundo Que en la monja 2 No hemos exagerado Ni una sola palabra Os lo prometo Os prometo por lo que más queráis Que incluso la gente que le ha gustado Incluso la gente que le ha gustado Tiene que Que aceptar Ciertas cosas Que decimos en el vídeo Que ocurren Porque es que Es impepinable O sea, es subjetivo Es objetivo absoluto O sea, un ejemplo El hecho de que aparezca el bibliotecario Personaje que se autoproclama Una persona humilde Una persona humilde Que es un simple bibliotecario Pero oye Convenientemente Mira que te digo Que tengo aquí un libro Que Explica Que un monje Descubrió los ojos de Santa Lucía Y los escondió En un internado Que casualmente Está un compañero tuyo De la primera película Y quizá allí Es lo único que puede acabar con el demonio Pero oye Soy un humilde bibliotecario Una reliquia antigua De Tiempos inmemoriales Buscada por todos Por todo el mundo Yo lo tengo aquí en un libro O sea, no me jodas, tío No me jodas Es que no se puede Muchas gracias, Alejandro Qué grande O sea, a ver Hay cosas que es impepinable No se puede discutir El cliché El cliché De la personaje secundario De la novicia O sea Hay cosas Hay diálogos Que Me voy a poner Mira, me voy a poner Ángel Ferreta, ¿vale? Me voy a poner aquí Estudioso del cine Pero Para darle profundidad A un personaje Si es que se la quieres dar Necesitas que los diálogos Tengan algún tipo de Trasfondo O algún tipo de Impacto en la película Esa chica Cuando nos la presentan Que está fumando Nos la presentan Porque es una rebelde Que no quiere estar ahí Y no quiere confesarse De ahí lo de 00 00 monja Licencia para confesar Hasta que llega Taísa Farmiga Y con Taísa Farmiga Así que se confiesa Ella cuenta De que Aparte de que Su padre Fue un esclavo Y ahora ya no Y sus hermanos Los metió en el ejército Y a ella Monja Y a mí ¿Qué más me da? ¿Qué me implica a mí Todo eso en la película? ¿Qué? Ah, pero te da a conocer Al personaje ¿Para qué? ¿Ese personaje Tiene algún tipo Más de profundidad Que Seguir los pasos De Taísa Farmiga? O sea ¿Ese personaje Sirve para algo más Que acompañar a Taísa Farmiga Y que cuando tenga Un conflicto Tener la excusa De que La compañera La va a ayudar? O sea Una persona Que reniega De la iglesia Ha visto En realidad Que todo es real Y que tiene que ayudar A otra persona Que también ha sufrido Y que también Reniega de la iglesia De alguna manera ¿De verdad? ¿De verdad Hay algún Sirve para algo eso? No aporta nada No aporta nada Susto bueno Las de las hijas de puta Que yo tuve detrás Eso fue un susto bueno Su puta madre O sea Os lo digo totalmente En serio Yo puedo entender Y acepto Que al cine Cada uno Puede ir Como le salga De los huevos O sea En el sentido Yo soy una persona Que habla mucho En el cine Bajito Obviamente Le hablo a 5 Pero la tengo al lado Como palomitas Hay gente que le puede molestar Incluso Si la peli me aburre De vez en cuando Miro el móvil Bajo el brillo Para no molestar Pero miro el móvil Cosas que a la gente Le suele molestar mucho Y yo puedo entender Por supuesto Que en una película De este estilo Vengan Gente Adolescentes Gente que no ve Mucha especie de terror Y que cuando viene Screamer Cuando viene En el momento susto Oye ¡Ah! Y pegue en el grito Se asuste todo el cine Joder Te lo compro Forma parte Del encanto De las salas de cine En mi opinión Pero Que estés Y os lo digo Totalmente en serio De verdad que No quiero exagerarlo Síngope está a mi lado Y lo sabe Que Que Los niños tocando a la ventana Que no es ni un susto ¡Ah! La monja Caminando por la calle ¡Ay! 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 Así Que no está ocurriendo nada Que no está ocurriendo nada Colega ¿De qué te estás asustando? Que no está ocurriendo nada Que es que no hay ni un susto No hay ni un screamer Y cuando llega el screamer Buah Un berrío Un berrío que pegaban Y largo ¿Eh? No era un ¡Ah! No era un ¡Ah! Así Tío Pensamos que eran niñas Atrás de 15 años Cuando acabó la peli Nos dimos la vuelta Y tenían 25 ¿Eh? Tenían pelo En los putos pezones ya O sea No me jodas Cabrona Con 25 años Tío No sabes comportarte En el cine ¡Asústate! Joder Forma parte del encanto De ir a ver una película De terror al cine Tener la libertad De asustarte De gritar Pero no Todo el puñetero Toda la puñetera película Tío Mi madre se tapa Con un cojín Mi madre se asusta Mi madre se asusta Con los créditos Pero Cuando está en el cine Se tapa Disimula Grita un poco Para adentro Cuando estamos en el sofá Pues ¡Ay! ¡Ay! Exagera un poco Porque está con nosotros Aquí Pues reímos Ay mira mamá Mi madre se asusta Pero Se sabe comportar En una sala de cine Y no está pegando berridos Tío De verdad Me molestó una barbaridad Y encima Peri tío Una puta mierda Buenas Nadia Una puta mierda Encima Una puta mierda Bueno vamos a Vamos a las cosas Que hemos venido Me habéis mandado esto Un tal Álvaro De forma no irónica Entiendo Comenta La monja 2 Es la película De terror del año Hombre Si consideramos La película De terror del año Como la película Peor hecha De terror del año Si El adjetivo De película De terror del año Está Lo que le falta Que le añadas adjetivos A esa frase Quizá le faltaban Le faltaban carácteres Oye Si te suscribes En X Te dan carácteres Ilimitados Mejora mucho Por la primera Mejora mucho La primera Mira esa frase Lo de Mejora mucho A la primera La llevo yendo Ni sé Estoy Hasta los huevos De que la excusa Que pone la gente Es Es mejor Que la primera O sea De verdad Tanto Tan poco Amor propio O tan poco Criterio Tenéis Si os ha gustado Decid que os ha gustado Que eso está muy bien Pero no digáis Es que es mejor Que la primera Ya Yo hay días Que me duele el estómago Y he hecho He hecho mierda líquida Que huele como el culo Huele fatal Pero el día que cago duro No digo Bueno Oye Pues hoy la mierda está dura Joder Me la voy a comer No Entonces Que la mierda Huela mejor No implica Que se pueda comer Te Te explico O sea Que sea mejor Que la primera O no No es Un Una razón Para catalogarla Como buena O aceptable Porque eso es De tener poco criterio Poco amor propio Ah bueno Claro Es que como las demás Son una mierda Pues esta está bien No me jodas tío Tiene una trama sólida No No es cierto La trama no es sólida La trama es conveniente ¿Cuál es la trama sólida? Cuéntame ¿Qué ocurre en esta película? Que tiene una trama sólida ¿Desarrollo estable? ¿Qué desarrollo? Si tardan una hora y veinte En ocurrir cualquier cosa O sea El hecho De que Taísa Fármiga Este en un convento Eh Rollo Testigo protegido Hasta que el Vaticano La necesite Como si fuera El superagente 86 La llaman por el zapatófono ¿Eh? La llaman por el Habitófono Tiene ahí Tiene una furgoneta Delante del convento Controlando sus movimientos Y hablándole por el pinganillo Es que Es un agente secreto La llaman del Vaticano Tú eres la única superviviente Te necesitamos a ti ¿Sabes qué quiero decirte? La La Les falta la La Joder La luz La La bat señal La monja señal ¿Sabes? Y aparece En el cielo Un hábito Es que no No tiene sentido Tío Un desarrollo estable No, no es estable Es conveniente Terriblemente conveniente Que sí, que sí Del conjuro Ya, pero del conjuro Van echando pestes Luego la lavan Luego le echan pestes Pero bueno ¿Qué es lo que os digo? Y esto quiero que quede claro A mí me da igual Que a alguien le haya gustado La película Me alegro por esa persona Que te haya gustado Oye, me alegro mucho Disfrútala Por supuesto O sea, al final Para gustos, colores Y al que le haya gustado La película Oye Pa'lante Pero no justifiques Lo que no se puede justificar O sea La película no es buena La película no está bien hecha ¿Que te puede gustar? Por supuesto A mí me gustan muchas películas Que no están bien hechas Muchas Y lo reconozco No están bien hechas Pero a mí me gustan Porque una cosa es lo que a mí me gusta Y la otra Es objetivamente lo que he visto La manera en la que los caminos De la hermana Irene Y Frenchy Se ven entrelazando Se van entrelazando Poco a poco Para juntarse definitivamente En un final increíble ¿Ah sí? ¿Cuándo se van entrelazando? Cuéntame ¿En qué momento Se entrelazan Los caminos De De Mojís O el Franchute Que no es Frenchy Que no es el de The Boys Y la hermana Irene ¿En qué momento? O sea ¿Cómo se entrelazan? ¿Cómo? Porque creo que la única conexión Que hay entre ellos Es que él está trabajando De jardinero En un internado Y ella En un convento El Vaticano Le dice Que tiene que 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 encontrar A Balak Bueno no Le dicen que tiene que ayudar otra vez Porque la monja ha vuelto El demonio Porque no dicen ni Balak En toda la película Ella Convenientemente Tiene un amigo bibliotecario Y el bibliotecario Un hombre humilde Y simple bibliotecario Tiene un libro Que cuenta Donde se encuentra El Santo Grial ¿Eh? Donde se encuentran Los ojos de Santa Lucía Que está en un internado Ya está Esa es la interconexión Esa es No hay más No se van entrelazando Eh No se van entrelazando En ningún momento En ninguno Son dos historias distintas Las que nos va contando La película Frenchy por un lado Cómo se intenta ligar A la profe Mientras está Conquistando a su hija ¿Eh? La historia de bullying De esas imbéciles De las niñas Y la capilla Que tiene encerrada Porque Ah Vico es patata Porque así le damos Terror a la peli Ya está No se entrelaza Nada Es que no se entrelaza Nada Tío No se entrelaza Nada Dios Esta segunda La vendieron Como más sangrienta Y violenta Más sangrienta Y violenta Todos los putos Artículos ponían Más sangrienta Y violenta No es Ni más sangrienta No es Ni más violenta Tienen los screamers De Chichi Nabo Porque a mí me gustan Los screamers Me gustan Muchos los screamers Los defiendo Y los jumpscare A mí que me peguen Un sustaco Me gusta En videojuegos Y en películas Pero bien hecho Bien metido No Previsible Ya visto De Chichi Nabo Digital Previsible De cojones Que no Pero bueno Sigamos el hilo Es simplemente Maravilloso Pues ya está Como esta historia Consigue solucionar Todos los problemas De la primera parte Ah si Cuáles Cuéntame Te escucho Cuáles son Los problemas De la primera parte Te recuerdo Los problemas Que decían Que tenía la primera parte Que era una historia Sin sustancia Vacía Con personajes planos Un villano Mal digitalizado Eh Que era Screamer por Screamer Que Que han solucionado Si esta vez Hasta el Bonnie Irons Ni siquiera ha aparecido En la película Han utilizado su puta imagen Que eso lo veremos luego La monja Sale menos Que Aníbal Lecter En el silencio de los corderos Aníbal Lecter En el silencio de los corderos Sale en un total De 15 minutos La monja En esta película Siendo la puta protagonista La película Se llama como ella Es la imagen Tres Tres minutos Tres minutos Sale en toda la puta película Dios Exactamente Shigami Justamente Pensado exactamente igual Como aquí tenemos Un motivo Ah si Que motivo Cuéntame Modo y por qué Motivo Modo y por qué Motivo ¿Cuál es el motivo? Que ha vuelto El motivo Más cliché De toda secuela existente Toda secuela Existente De cine De terror De acción De comedia De romance Que vuelve Ese es el motivo El motivo El motivo De toda la película Es que Ha vuelto O sea ¿Me podéis decir Un motivo Más cliché Y más explotado En la historia Del cine Que sea Que el villano Ha vuelto? Ahora es personal Sí Es que el motivo Es que ha vuelto Exacto Ya te vimos Es que es lo mismo Modo ¿Qué es modo? Cuéntame Ángel Ferreta ¿Qué es modo? ¿Qué modo? ¿Modo de acabar con ella? Pues en la primera También En la primera Era La sangre De Cristo Ese Ese frasquito De sangre De Cristo En esta Va Barricas de vino Tú con fe Conviertes el agua En la sangre En El vino En sangre De Jesús Ese es el modo En esta O sea Sé Lo que enseñan en esta Es que lo que hicieron En la primera Era una estupidez Porque se supone Que en esta La gran trama Eran los ojos De Santa Lucía Cosa Que la monja Consigue Consigue ¿Y qué? ¿Y qué ocurre? Nada Pues que convenientemente La puta Taísa Farmiga La puta Hermana Irene Como ya han dejado Carre en la película Porque nos han contado Un flashback De su puta madre Que la abandonó O se murió O se fue a por tabaco Me la pela Nos dejan claro Que va a ser descendiente De la puta Santa Lucía Es terriblemente conveniente Cliché Previsible Y acaban con Barricas de vino Barricas de vino Mi fe convierte El vino en sangre Vete a tomar por culo Si es el mismo final Que en la primera El mismo Que Balak Se supone Que utiliza a Moguis Para pelearse Con la peña Cuando le da la gana Porque a veces Aparece la monja Y mata gente Porque a veces Utilizamos guis Porque luego Sale un demonio cabra Y mueren Tres putas personas En toda la película Tres Tres personas Tres muertes De ejemplo Que ni siquiera Muere nadie Relevante Cojones Cuando en la anterior Únicamente teníamos Un modo Ah bueno Ahora tienes dos El mismo que en la anterior Y la conveniencia Del guión Ah bueno Perdone usted Claro, claro Como algunos sustos De esta película Son completamente Imprevisibles Dime uno Uno Todos Todos Cabrón Todos Todos Y cada uno De los sustos De esta película Son previsibles Todos Y no voy aquí De erudito Ni voy de entendido Ni quiero ir De que yo he visto Mucho cine Cojones Las niñas Que tenía detrás Las niñatas De mierda Veían venir Tanto el susto Que se asustaban Antes del susto Eran un detector De screamers Cojones Se estaban asustando Antes del susto Cuando llegaba el susto Nadie se asustaba Excepto ellas Porque el susto Ya lo veíamos venir Todos Cojones Si, si Ojalá Se hubiera hecho Los calimosos Con la sangre de Cristo Yo la próxima vez Te prometo Que cada vez que salga Pensaré Este vino Tendré fe En que sea la sangre de Cristo Gracias Javi Joder Disfrútala Disfrútala Ya nos dirás Lo peor de todo Es que por culpa De esta crítica Más de una persona La va a ver Como tiene escenas Y cosas Escenas y cosas Sabes Esto es como Si hay que un valenciano Por aquí Lo entenderá Arroz con cosas Paella valenciana O sea Escenas y cosas ¿Sabes que quiero decir? Tú Escenas y cosas Que no te las esperas En ningún momento No, no Yo lo que no me esperaba Es que una Balak No la iban a mencionar Que la monja No iba a salir Que la peli Iba a ser tan puto truño Toda la razón Hay cosas Que no me esperaba Muchas Muchas Las estupideces Que iban a hacer La batalla de Aro Con el vino Y lo iban a convertir En la sangre de Cristo No me lo esperaba Que iban a ser tan gilipollas No me lo esperaba O sea Es la primera vez Os lo prometo En años En años Y mira que lo hago Hasta con las peores películas Que veo Lo hago hasta con las peores películas Que no Me quedé A ver la escena Post créditos Y había Y me dio igual Sudé No quise Cuando encendieron las luces Salen los que encendieron las luces Me levanté Mira las niñas Tres hijas de puta Que teníamos detrás Recogí mis cosas Y nos largamos No me quedé Ni a la escena Post créditos No Me negué Por primera vez En años Os lo prometo O sea Os lo prometo Aparecían los Warren Porque van a hacer la 4 Y la monja 3 Están un montón De pelis confirmada Así esta gente Va a seguir explotando Esta saga Desde el final Es un momento Sublime Que no habíamos visto Desde hace años ¿Dónde no lo habíamos visto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Un personaje quemándose vivo? ¿Te digo cuántas películas En los últimos años O en el último año Sale gente quemándose viva? Bueno quemándose Que ni se quema Porque soy Descendiente de Santa Lucía Ahí te ha tocado por culo Que no has visto gente quemándose Que no has visto villanos Derritiéndose ¿Pero qué pelis ves tú Desgraciado? Es que claro En Smile En La Huérfana 2 En Barbarian En 300.000 En Scream Da igual En Sightmouth En The Lodge En 1.000 pelis O sea Que es En Jeepers Creepers 3 Da igual Joder Escenas de fuego Al final de la película Un villano Derritiéndose Porque Uh O sea De verdad No habéis visto eso nunca En años La trama de los ojos De Santa Lucía Supera por mucho La de la sangre de Cristo Que teníamos en la primera O sea Yo no me acuerdo Como era La historia de la sangre En los extraños Yo no me acuerdo Como era la trama De la sangre de Cristo En la primera Pero Repito lo de antes Que tú tengas un truño Que huele a amapola No implica Que deje de ser un truño O sea No lo implica La trama está mal hecha Y lo de Santa Lucía Explicado con el culo Conveniente No aporta Nada Nada de nada A la película Nada No aporta nada Ni siquiera La resolución Al final Lo resuelven Con la sangre de Cristo Lo resuelven Con la sangre de Cristo Igual que en la primera Si es que hacen lo mismo Lo mismo El final Es la escena Más cristiana Y cargada De sentimiento Que he visto En el cine Desde hace años A ver Álvaro Te voy a preguntar Una ¿Qué edad tienes? ¿Qué películas? Mira Tiene un canal de YouTube Ah Su canal de YouTube Es el canal de Taylor Swift Creo que me estoy riendo De alguien Que no Que no Que no regula Creo que me estoy riendo De alguien Que cobra subvención Yo lo de católico Y cristiano También la cago También en algunos vídeos Digo católico o cristiano Y también me tienen que corregir Porque sí que es cierto Que eso no lo controlo Como a su vez La hermana Irene Se descubre junto a nosotros Sí Se desnuda Un OnlyFans Taísa Farnigal Al final del vídeo Te recomienda su OnlyFans ¿Eh? Se levanta el hábito ¡Uh! Sor Sor Sorpresa ¿Sabes? ¿Cómo utiliza el cristianismo En esta película Es un nivel superior? Este Benefario Se vuelve loco Este ve The Men From Earth Y se vuelve loco Este ve Resurrected Y se vuelve loco Este ve cualquier película En la que se Libra los del mal Si hasta el exorcismo del papa Estoy seguro que tiene mejores escenas católicas Que esto Y no lo he visto Adoro como Balak En esta película Sé No dicen que es Balak En toda la película ¿Y sabes por qué? Porque como a Bonnie Irons No le pagaron Han estafado a Bonnie Irons Y ha denunciado a Warner Si no dicen Balak Y digitalizan su imagen No tienen por qué decir Que es ella Y así no le pagan Que esto lo hablaremos luego Presenta principalmente En sombras Y... Adoro como Balak En esta película Se presenta principalmente En sombras y figuras Y no tanto físicamente Como en la primera ¿Te das cuenta? De que es una secuela O sea El hecho de que a un personaje Que ya conoces De Una película Su spin-off Y además de varias referencias Y esto ser su secuela Que el personaje salga menos Huele raro Que el personaje principal Que es el reclamo El póster El villano Huele a tufo Huele raruno Que no salga Ah bueno mira Me la ponen en sombras Pero es que hemos venido A verla a ella Es una secuela Ya la conocemos Que no la enseñen Huele a tufo Que eran tres guionistas Tres Tres putas personas Que contrataron de guionistas Porque seguramente sería El tontito el barrio El amigo El tontito el barrio Y el otro Que tenían que meter Para la cuota entera De tres guionistas Es que Ninguno de los tres Sabe ni que estaba escribiendo Cago en la madre Que os parió Gracias Le da un sentido Le da un sentido Más siniestro Y real Claro Más real Obviamente Porque realista es ¿A quién no le ha pasado Que ha ido Por el kiosco De su barrio Y se ha encontrado Un montón de revistas Que han empezado a moverse Y ha aparecido La silueta De una monja Hombre Como la tensión No se pierde En ningún momento ¿Sabes por qué no se pierde? Porque nunca la ha habido Una película Que no tiene tensión No la puede perder Eh Win-win Ya está No hay tensión No la puedes perder Te gané ¿Sabes? Win-win Ya está No se hace pesada Ni aburrida Mira El 90% De la gente Que ha visto esta película Lo primero Que han dicho Es que a los 20 minutos Casi se duermen De lo aburrida que es No ocurre nada En resumen La monja 2 Representa Que la saga De los Warren Aún nos puede dar Buenas historias Y películas Mejora por mucho Su antecesora Y diría que es la mejor Del universo Warren Desde Annabelle Creation Aquí bueno La gente La gente le empieza a decir Exactamente lo mismo Que hemos hablado nosotros Vimos la misma película Acabo de verla Adhielo completamente Con tu comentario Realmente es una pasada En todo nivel Y en toda regla O sea No será a todo nivel Y en toda regla Esperaba asustarme No que fuera La mejor De todos los spin-offs Del conjuro Muchas críticas Sin sentido De la verdad Ojo Que llegó aquí Orwell Y el ministerio De la verdad Los críticas Sin sentido De la verdad ¿Y cuál es el sentido De la verdad? Cuéntanos De verdad Que gente Tío Es que Es que la monja 2 Es la película De terror amable Esto muchos No lo sabéis Lo publicó Síncope Espera que os lo enseño Y luego os enseño Esto lo leí yo Se lo pasé a Síncope Se lo leí a Síncope Síncope Y Síncope Lo público De los creadores De terror elevado Llega Terror amable Lo que la primera entrega Era terror burdo Aquí se depura Y se estiliza Para mejor Quien no disfrute del género Ni se acerque Los aficionados Sin embargo Sabrán apreciar Su terror amable Terror amable Y eso Os voy a demostrar Que es Una crítica Legítima De Film Affinity Crítica Profesional Gente Que ha estudiado Una carrera De periodismo O audiovisual Entiendo que de periodismo Para escribir Críticas En un periódico Y cobrar Por ello Gente Que luego serán Los que dicen No es que en Youtube Solo sois unos aficionados Hay que hacer caso A la crítica Profesional Que vais a saber vosotros Que ni habéis estudiado Cine Estudiante de cine Lo que la primera entrega Es el terror burdo Aquí se depura Y se estiliza Para mejor Quien no disfrute del género Ni se acerque Los aficionados Sin embargo Se van a apreciar Su terror amable Y dices Bueno Quiero leer A este Señor Quiero leer Su artículo Quiero leer Su maravilloso Artículo Por completo Mándeme allí ¿Qué es esto? Esta no es Me manda Ni los enlaces Tenéis bien puestos Imagínate Lo puto inútiles Que son con internet Estos periódicos Que ni siquiera Ponen el enlace bien Ni siquiera ponen El puto enlace bien Y lo peor de todo Es que si quieres leerlo Paga Paga el puto periódico este Que la mayoría Se inventan las noticias Vamos a buscar Al crítico Del terror amable A ver Quien es este señor Periodista Nacido en 1900 Tiene la edad de mi padre Periodismo científico Joder colega La ciencia científica Contigo Medicina y salud O sea Y como un tío Que es Periodista científico ¿Eh? Tanto en páginas De sociedad Como en los suplementos De ciencia y medicina En salud Ha acabado Haciendo críticas De la monja 2 ¿Me lo puede explicar Alguien? O sea Así eran Tus análisis Periodísticos Que has acabado Hablando de la monja 2 Alucino tío Terror amable Terror amable Colega Que mierdas Terror amable Con un buen guion Dice Samantha Cole Unos personajes Bien equilibrados Y unos sustos Escalofriantes Es la primera secuela Del conjuro Que funciona al mismo nivel Que los films principales Este universo Está lejos De agotarse Veamos Quien es Samantha Cole Del Collider Mira Aquí está Vamos a ver No puedo traducirte Samantha Es editora De noticias Del Collider Una conocida Adicta A la ciencia ficción Y terror Todo el mundo Conocida Adicta Estamos todos ahí Oh es verdad La yonki del terror Como se pincha Entre la vena del brazo Y la vena del pie Todos los días Algún slasher Anteriormente escribía Para Tell Tale TV Y es copresentadora De aficionados Podcast Network En su tiempo libre Se la puede encontrar Saliendo con su esposa Tuiteando Solo el romance Y haciendo listas De reproducción O sea En su tiempo libre Oye Pues cuando no está Ocupada Con Todas estas Todas estas Eh Sucursales Que la La necesitan Todos estos Articulistas Que dicen Joé Que venga Samantha Que no sabemos Que no sabemos que hacer La adicta al terror Pues está Saliendo con su esposa La pobre La tiene de vez en cuando Ahí en el sótano La desengancha Eh Y se la lleva A dar una vueltecita Tuiteando sobre el romance Eh La amante de la ciencia ficción Y el terror Le gusta tuitear sobre el romance Y haciendo listas De reproducción Es un nuevo hobby ¿Tú a qué te dedicas? Yo hago listas De reproducción ¿Eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? A menos que listas de reproducción Si una persona Que habla sobre el romance Tiene a su esposa Atada en el sótano Y es conocida Por sus adicciones De la ciencia ficción De terror Listas de reproducción Quizás que tiene una lista Eh Como el asesino Sería aquel que tenía Un búnker Donde atrapaba mujeres Para embarazarlas Por si venía Al fin del mundo Quizás eso es la lista De reproducción Una lista Eh De De señoras O señores Que tienen cerrados Para que se vayan reproduciendo Y crear su propio Periódico Donde será el único sitio Donde la contratarán En el futuro Me cago en la madre Que me parió Tío Triste 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 Aquela Cooper Sigue consolidándose Como una autora Con un claro sentido De la diversión ¿Qué es una película De terror? Cojones ¿Qué no entendéis? ¿Qué no entendéis? O sea Que no entendéis De que una película De terror Es de miedo Le ha puesto la misma nota A cop web Que a de noon Alucino A todo esto Quería leeros Lo de Bonnie Irons ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entendéis? Gracias.